Nivelar Operación que consiste en poner en posición horizontal un objeto, haciendo uso de un nivel de burbuja. Para esta operación, utilizaremos un nivel de burbuja. Coloque el nivel sobre el objeto a nivelar. Primero, limpiamos el área donde se va a apoyar, ubicándolo aproximadamente en el centro del objeto. Nivele el objeto, observando la burbuja del menisco. Levantando o bajando el extremo que lo requiera, hasta lograr que la burbuja quede centrada en las dos marcas del menisco. Si mirando el nivel, la burbuja se desplaza hacia la derecha, eleve el objeto en el lado izquierdo o baje en el derecho. Si por el contrario, la burbuja se desplaza hacia la izquierda, eleve el objeto en el lado derecho o baje el lado izquierdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!